Más de 40 años dedicado a la apicultura convierten a Juan Antonio Pérez Pérez del municipio de Medialuna en todo un conocedor de las abejas y su principal producto, la miel. En el área de La Platica cuenta con un total de 8 apiarios, donde reúne unas 200 colmenas con una excelente población de abejas de alta calidad gracias al cuidado de este apicultor. La labor de la apicultura es sacrificada desde todo el tiempo, porque nosotros estamos levantados a las 4 de la mañana. Como dice, hemos recorrido cerca de 18 o 20 kilómetros, que es La Platica de allá. Y bueno, desde que llegamos trabajando con las colmenas en las labores hasta que salimos de ellas, porque uno no puede estar a ir a las colmenas, como dice, a matar el tiempo. Estoy pegado hasta el final, desde que entras hasta que se acaban. ¿Y qué cantidad de miel han logrado recolectar, por ejemplo, en lo que va de esta jornada? En lo que va de jornada, bueno, estamos haciendo una castra de despuntes, llevamos cerca de 200 kilos en dos apiarios. Están promediando unos 100 kilos por apiario. Bueno, esto es un producto inocuo y libre de toda contaminación en el medio ambiente, de fertilizantes, de pesticidas y todas esas cosas, no se puede fumigar en todas las áreas estas. Y cualquier cosa, los certificadores vienen todos los años y verifican si se mantiene el trabajo y la calidad de las producciones orgánicas o ecológicas. Todos estos apiarios están en estas áreas son menos. Yo llevo más de 40 años en esta actividad. Nos encontramos en estos momentos preparándonos para la cosecha del piñón, que debe de comenzar en los primeros días de febrero, porque ya el piñón está florecido y ya las colmenas estamos en fase de preparación para la próxima cosecha que se aproxima. Más que un conocedor de las abejas, Juan Antonio Pérez Pérez, un hombre que además de sacarle el mejor provecho a estos animalitos, protege al medio ambiente en permanente armonía con la naturaleza. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.